A bailar, a gozar, a bailar, y cha 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 A bailar, a gozar, a bailar, y cha 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 Con este ritmo sabroso ha comenzado la fiesta Busquen, busquen sus parejas para que bailen, y cha 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 A bailar, a gozar, a bailar, y cha 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 A bailar, a gozar, a bailar, y cha 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 Ni creen que habíamos olvidado a todos nuestros bailadores Tito García, señores, con cariño se lo ha dedicado A bailar, a gozar, a bailar, y cha 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 A bailar, a gozar, a bailar, y cha 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 Todos quieren bailar, y cha 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 Todos quieren gozar este ritmo trombita Todos quieren bailar, y cha 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 Mueve la cintura, te enseña tu salud Todos quieren bailar, y cha 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 Tres pasos hacia el frente, tres pasos hacia atrás Todos quieren bailar, y cha 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 Todos quieren bailar, y cha 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 Y la gente comenta, que ha regresado el cha 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 Alambre dulce, que alambre Todos quieren bailar, y cha 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 Todos quieren bailar, y cha 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todos quieren bailar, si ya 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 Para mi bailador te dedico mi canción Todos quieren bailar, mi cha cha A bailar, mi cha cha cha